Buenas tardes, hoy es el primer programa del año y queremos aprovechar para desearles que todas sus pretensiones, todos sus buenos deseos se cumplan. La verdad es que el inicio de año, muchas ocasiones, vale la pena que nos agregamos algunas buenas intenciones, es decir, que preparemos algunos proyectos que nos comprometamos con nosotros mismos a realizarlos. Una de las cuestiones que he estado observando y lo deseo para todos ustedes, incluyéndome yo, que seamos sujetos que nos veamos no de manera individual, sino en forma social. ¿Por qué esta propuesta? Bueno, como ustedes saben, vivimos en un modelo neoliberal como parte del sistema capitalista y de una forma u otra, pues hemos estado influenciados por, digamos, esa ideología. De tal forma que, como fue propuesto por las grandes transnacionales, por los grandes capitales internacionales, pues hay en el fondo una tendencia a ir forjando a la sociedad de tal manera que nos vemos de manera individual. Es decir, cada quien piensa en sus cosas, cada quien trata de construir sus cosas, pero no nos vemos de manera social. Esto no es muy prudente porque va generando una polarización en la sociedad, de tal manera que nosotros observamos que con este modelo quienes más desarrollan, pues son los grandes capitales y las personas batallamos mucho para avanzar. Ustedes, por ejemplo, observaron en el periodo de noviembre y diciembre principalmente, cómo el gobierno federal estuvo realizando, bueno, más directamente el presidente de la república, estuvo buscando generar que se incrementara el salario, el salario mínimo, que como ustedes saben, siempre es prudente el salario mínimo, irlo elevando, sobre todo en el caso de México, que es un país con un salario sumamente bajo. Costó mucho trabajo tomar la determinación del incremento salarial del 15%. Tuvo el presidente que citar varias veces a la organización empresarial para poder llegar a un acuerdo. Y esto es principalmente porque pasa esto, que no nos vemos de manera social, nos vemos en forma individual y entonces ojalá y un, este, uno de los deseos, una de las propuestas que nos hagamos, uno de los proyectos que pongamos, digamos, listos para desarrollar, sería que este año hiciéramos todo el esfuerzo por no vernos de manera individual, sino vernos de manera social. Seguramente esto podrá darnos pie a que vayamos buscando una sociedad donde haya mayor equidad, donde la riqueza no se vaya únicamente a pocas manos, sino que pueda realizarse una mejor distribución de ella para que así podamos vivir una vida con un poco de mayor orden. Entonces, les deseo que esto se logre y que este año avancemos de una manera más ordenada como sociedad. Gracias.